Un diario estadounidense reveló que Donald Trump se llevó cartas del expediente tanto de Barack Obama como del líder norcoreano Kim Jong-un cuando se fue de la Casa Blanca y no la dejó en archivos históricos como debería. Donald Trump se llevó cartas del expresidente Barack Obama y del líder norcoreano Kim Jong-un cuando se fue de la Casa Blanca. Según reveló ayer The Washington Post, los archivos nacionales tuvieron que ir a buscar estos y otros documentos a su residencia en Florida. Al culminar su mandato, los presidentes de Estados Unidos deben enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los archivos nacionales para su conservación, pero según The Washington Post, el magnate republicano decidió llevarse varias cajas a su casa de mar a lago. Trump, el primer presidente estadounidense en el cargo en haber conocido a un miembro de la dinastía Kim, mantuvo una relación epistolar con el líder norcoreano. En septiembre de 2018, afirmó que Kim Jong-un le había escrito cartas hermosas. La semana pasada, los archivos nacionales revelaron que el expresidente tenía la costumbre de romper algunos de sus documentos de trabajo, a pesar de que está prohibido. Por eso, funcionarios de la gestión de registros de la Casa Blanca tuvieron que pegar con cinta adhesiva algunas de las hojas. Imagen. Ah, qué cosas con Donald Trump. Oye, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Olaf Short, aseguran estar unidos en la crisis ucraniana, pero aún no coincidieron en los pasos a seguir respecto al muy controvertido gasoducto Nord Stream 2. Biden dijo que pondrá fin a la construcción del oleoducto que abastecerá de gas ruso a Europa en caso de que tropas de Moscú invadan Ucrania. Como ya dije, estamos actuando juntos, estamos absolutamente unidos y no tomaremos pasos diferentes. Daremos los mismos pasos y serán muy, muy duros para Rusia, y ellos deberían entender. Por su parte, Rusia y Francia expresaron su confianza en poder evitar una crisis sobre Ucrania. Vean nada más. Acercamiento entre Rusia y Francia para resolver la crisis en Ucrania. Los presidentes Vladimir Putin y Emmanuel Macron expresaron ayer su confianza en poder alcanzar un acuerdo tras una larga reunión de cinco horas en Moscú. Considero que varias de sus ideas, de sus propuestas, quizás es muy pronto para decirlo, pero son posibles para asentar las bases de avances en conjunto. Putin no entró en detalles sobre las iniciativas que su homólogo francés puso sobre la mesa, pero dijo que su gobierno hará todo lo posible por alcanzar consensos. Macron, en tanto, señaló haber propuesto construir garantías de seguridad concretas para todos los estados involucrados en la crisis en torno a Ucrania. El presidente Putin me aseguró en todo caso su disponibilidad de involucrarse en este proceso y su voluntad de mantener estos equilibrios de iniciativa y en particular en lo que concierne a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Los próximos días serán determinantes y evidentemente necesitarán discusiones nutridas que seguiremos juntos. Occidente acusa a Rusia de acumular más de 100 mil soldados cerca de la frontera con Ucrania y de planear una invasión contra su vecino. Moscú niega tener intenciones de realizar una incursión militar, pero exige garantías de seguridad como la promesa de que la OTAN no incluirá a Ucrania o que la Alianza Militar Trasatlántica retire sus fuerzas de Europa del Este.